Ecuador Estratégico Son testigos del inicio de una histórica obra, la Unidad Educativa del Milenio. Cerca de 1.200 ciudadanas y ciudadanos de sectores como El Descanso, Irquis, Corralpamba, Álamos, San Pedro de Escaleras, entre otros, participaron del evento organizado por la empresa pública Ecuador Estratégico, en el cual se suscribió el contrato que hará posible la ejecución de esta mega obra educativa. Quiero dejar constancia, un verdadero agradecimiento al gobierno central, al brindar a nuestras niñas, niños y jóvenes, el acceso a una educación de excelencia, con infraestructura moderna y tecnológicamente equipada, como lo va a ser nuestra Unidad Educativa del Milenio Victoria de Porteo. Adicionalmente se firmaron contratos para la construcción de dos centros de salud en las parroquias de San Gerardo y Chaucha. El gerente general de Ecuador Estratégico, Ciro Morán, destacó que la ejecución de este tipo de obras en las comunidades históricamente olvidadas del país es una retribución a sus derechos ciudadanos. Han sido sectores durante mucho tiempo olvidados y creo que con lo que estamos haciendo, no solo con lo que hemos firmado el día de hoy, sino con lo que venimos construyendo ya aquí en la provincia, en el país donde la inversión ya supera los 600 millones de dólares, demostramos que para el gobierno nacional la prioridad es el desarrollo local integral de estas comunidades. Así, la educación florece en victoria del portete y con ella nuevos y mejores días para la patria. Bien, esta obra que se viene haciendo en beneficio de todos nuestros hijos, de nuestra sociedad para el desarrollo de nuestras parroquias. Para mí es excelente, le felicito señor presidente. Ecuador Estratégico, aún más desarrollo para tu comunidad.